Si eres principiante te voy a enseñar cómo crear una página web como esta sin que sepas de programación en donde vas a poder añadir textos, agregar fotografías y configurar un formulario de contacto Es súper fácil, no tienes que saber nada de programación, vamos a grabar mi pantalla desde cero Lo único que tienes que hacer es seguir mis pasos y en poco tiempo vas a tener tu página lista Si estás listo vamos a empezar Vamos a crear nuestra página web con Hostinger en 4 simples pasos En el paso 1 vamos a obtener un Domini Hosting en Hostinger En el paso 2 vamos a instalar el creador de sitios web de Hostinger En el paso 3 vamos a personalizar nuestro sitio web paso a paso Y por último en el paso 4 vamos a adaptar nuestro sitio web a dispositivos móviles como tablets y celulares Paso 1 Obtener un Domini Hosting en Hostinger Lo primero que vamos a necesitar para crear nuestra página web con Hostinger es un dominio El dominio es el nombre de tu sitio web Por ejemplo, tusitioweb.com También vamos a necesitar un hosting El hosting es un servidor que conecta tu sitio web al internet Lo que permite que tu sitio web esté en línea Ahora vamos a adquirir un hosting y dominio en Hostinger Para comenzar a crear nuestro sitio web Vamos a adquirir un hosting de calidad que incluye un dominio gratis con el 75% de descuento Para eso vamos a ir a la descripción de este video Donde dice Hostinger Obtén un mayor descuento con el cupón RENATAYACOLCA Y accedes al enlace luego de la manito para que puedas adquirir un hosting de calidad Que incluye un dominio gratis con el 75% de descuento Luego de acceder al enlace mencionado Se mostrará la página principal de Hostinger A la izquierda se muestra 75% de descuento en un plan de hosting Vas a poder adquirir un dominio gratis por un año Soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana Aquí se muestra el precio por mes Y también vas a poder adquirir 3 meses adicionales Adquiriendo un plan de hosting por un periodo mínimo de 4 años Si deseas cambiar el idioma de esta página Y ver el precio en tu moneda local Vas a ubicarte en la parte superior Donde se muestra la banderita Presionas click De aquí se muestran varios países Argentina Pesos argentinos Colombia Pesos colombianos España Euros México Pesos mexicanos Si no se muestra tu país En esta lista Te recomiendo que selecciones Estados Unidos Para que puedas ver los precios en dólares Selecciono Estados Unidos Ahora voy a presionar click En el botón de la parte inferior Aquí se muestran los 3 planes de hosting El hosting simple Tiene este valor por mes Y también posee las siguientes características y beneficios Vas a poder crear un sitio web En este hosting Vas a obtener 50 GB de almacenamiento web Vas a poder crear una cuenta de correo corporativa Una cuenta con tu dominio Vas a poder instalar certificados SSL De forma ilimitada El certificado SSL Es el candadito que se muestra A la izquierda de un dominio Y hace que tu sitio web Se vea con conexión segura Aquí no vas a poder obtener El dominio gratis Vas a tener que abonar 9.99 dólares Para que puedas obtener Un dominio Con este plan de hosting Y vas a poder instalar WordPress De forma gratuita El siguiente plan Que es el que te recomiendo Es el plan premium Este es su valor por mes Vas a poder adquirir 3 meses adicionales Si contratas este plan Por un periodo mínimo De 4 años Aquí vas a poder crear Hasta 100 sitios web Vas a obtener 100 gigabytes De almacenamiento web Vas a poder crear Cuentas de correo corporativas Ilimitadas Cuentas de correo Con tu dominio Vas a poder instalar Certificados SSL gratis Que es el candadito Que se muestra A la izquierda de un dominio Y hace que tu sitio web Se vea con conexión segura Aquí si vas a obtener El dominio gratis Por un año Valorizado en 9.99 dólares Y también vas a poder instalar Wordpress De forma gratuita El siguiente plan de hosting Que es el plan business Este es su valor por mes Vas a poder adquirir 3 meses adicionales Si contratas este plan Por un periodo mínimo De 4 años Aquí en lo que se diferencia Del plan premium Es que vas a obtener 200 gigabytes De almacenamiento web Las demás opciones Son iguales A la del plan premium En mi caso Voy a adquirir El plan premium Presiono clic En agregar a carrito Aquí se muestran Los periodos Para adquirir El plan de hosting 1 mes 12 meses 24 meses Y 48 meses Aquí vas a poder adquirir 3 meses adicionales Seleccionando Este periodo 4 años En mi caso Voy a seleccionar 12 meses Para que pueda Obtener Un año gratis De dominio Luego Voy a crear Mi cuenta Aquí voy a colocar Mi dirección De correo electrónico La coloco Rápidamente O también Puedes crear Tu cuenta Accediendo a Facebook O a Google Luego Voy a seleccionar Un método de pago Puedes seleccionar Tarjeta de crédito Puedes acceder A tu cuenta De Paypal A Google Pay A Alipay A CoinGate Aquí se van a mostrar Diversos métodos De pago Dependiendo El país Que haya seleccionado En mi caso Voy a seleccionar Tarjeta de crédito Hosting Premium Por 12 meses Se muestra El nombre De dominio Gratis Por un año El descuento De 75% A la derecha A la derecha Se muestra El total Ahora Vamos a ubicarnos A la izquierda Donde dice Tienes un código De cupón Voy a presionar Clic Y vas a colocar El siguiente código Renato Yacolca Luego vas a presionar Clic En aplicar Y de esta manera Obtendrás Un descuento Adicional Aquí se muestra El nuevo total Vas a colocar Tu nombre Y apellido Tal y como se muestra En tu tarjeta Luego vas a colocar Los números De tu tarjeta Vas a colocar El mes Y año De expiración De tu tarjeta Luego vas a colocar El código CBC Que es el código De tres dígitos Que se muestra Al reverso De tu tarjeta Y presiono Clic En finalizar Compra Esperamos Unos segundos A que se procese La compra Y nos redirija Al panel De control Aquí dice Establece Una nueva Contraseña Voy a colocar Una nueva Contraseña En el primer Campo Colocamos La nueva Contraseña Rápidamente En el siguiente Campo Colocamos Nuevamente La contraseña La contraseña Debe de poseer Un número Un símbolo Una letra Minúscula Una letra Mayúscula De 8 A 50 Caracteres Y solo Utilizar Letras Latinas Presiono Clic En confirmar Cierro Esta ventanita Y aquí Dice Que nos han Enviado Un mensaje Para verificar Nuestra cuenta De hostinger Nos han enviado Un mensaje A la dirección De correo Electrónico Con la que Nos registramos En hostinger Accedo A mi bandeja De entrada Aquí se muestra Hostinger Confirmo Tu dirección De correo Accedo Al mensaje Y vamos A confirmar Mi cuenta De hostinger Presiono Clic En confirmar Mi correo Esperamos Unos segundos Y listo Ya confirmamos Nuestra dirección De correo Electrónico Cierro Esta ventanita Aquí dice Reclamar Dominio Presiono Clic Vamos a Buscar Un nombre De dominio Voy a Colocar El siguiente Nombre De dominio Y a la Derecha Vas a Seleccionar Una extensión De dominio .es .online .net .com En mi Casa Voy a Seleccionar .com Consultar Disponibilidad Y aquí Se muestra Que el dominio Se encuentra Disponible Se encuentra Gratis Por un año Presiono Clic En reclamar Dominio Esperamos Unos segundos Aquí dice Seleccionar Los datos Primarios Seleccionar Mi país De residencia Voy a Buscar Perú Seleccionar Mi país Personal O para Empresas Seleccionar Personal Clic 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 Siguiente Paso A la Izquierda Voy a Colocar Mi Nombre Vamos A Colocar Mi Nombre Mi Apellido Mi Dirección De Correo Electrónico Aquí Selecciono La Provincia En Mi Caso Lima Ciudad Lima Nuevamente Dirección Aquí Vas a Colocar Tu Dirección De Residencia Luego Vas A Colocar Tu Código Postal De Cinco Dígitos Si No Recuerdas Tu Código Postal Puedes Buscarlo En Google Luego Seleccionas El Código De Tu País En Mi Caso Más 51 Porque Me En En Perú Vas A Colocar Tu Número De Celular Y Presionas Clic En Finalizar Registro Esperamos Unos Segundos A Que Se Registre El Dominio Listo Ya Lo Registramos Ahora Presiono Clic En Continuar Aquí Se Muestra La Información De Dominio Y En La Parte Superior Nos Indican Que Nos Han Enviado Un Mensaje Para Verificar Nuestro Dominio Para Eso Voy A Acceder A Mi Bandeja De Correo Para Verificar El Dominio Ya Accedí A Mi Bandeja De Correo Y Aquí Dice Importante Verifica La Información De Contacto De Tu Dominio Voy Acceder Al Mensaje Aquí Se Muestra Toda La Información Nos Ubicamos En La Parte Inferior Aquí Se Muestra El Dominio Y Presiono Clic En Este Enlace Y Ya Verificamos Nuestro Dominio Cierro Esta Ventanita Accedo Nuevamente A La Información De Mi Dominio Y Voy A Actualizar Esta Página Y Ahora Si Se Muestra La Información De Dominio Activo Y Verificado Ahora Vamos A Instalar El Creador De Sitios Web De Hostinger Creador Gracias.